Y llega ahora uno de los temas del verano en la ciudad de Vallgorra que tiene que ver con el estacionamiento sobre la avenida Costanera. Cómo tratar de mancomunar el lugar para que lo disfrute la gente y también el descanso de los vecinos que están allí en el lugar y que claro, debido a la gran cantidad de gente tarde, noche, tienen algunos inconvenientes a la hora de su vida cotidiana. Estamos aquí con la concejal Graciela Bordón, con integrantes de su bloque, con Víctor Bocco, que es su secretario, para analizar un proyecto que esta bancada presentó hace un tiempito en el Consejo de Vallgorra para regular el estacionamiento sobre la avenida Costanera. Graciela, Víctor, bienvenidos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ariel? Ariel, buenas tardes, un gusto estar nuevamente con vos. Bueno, concejal, presentó el proyecto, ¿no? Sí, presenté el proyecto, pero bueno, ahí quedó todo en la nada todavía. ¿Qué consiste? ¿En qué se trata? Más o menos, coméntenle un poco a la audiencia de Repórter 2. Digamos, el proyecto consiste en que los estacionamientos de auto que hoy por hoy estamos teniendo y el reclamo que hace la gente que no quiere que tengamos los autos todos estacionados ahí, porque eso impide que la gente vaya al río, se lleve su sillón y se sienta a tomar mate. Hoy no lo puede hacer, porque en realidad tiene las filas de autos todo ahí que impide al lugar de la gente que pueda compartir ese lugar tan lindo, ¿no? Claro. Este fin de semana hubo mucha gente y veíamos que, uno no entiende por qué, los autos quieren meterse hasta la barranca. Hay algunos pilotes allí, unas cuestiones de cemento, pero la gente es como que quiere estacionar con el auto en la misma barranca, ¿no? Sí, pero aparte es un peligro, porque en realidad, bueno, podés ceder hasta los lugares donde tenés marcado y después cuando pase algo, bueno, la responsabilidad también es de nosotros, ¿no? Que nosotros permitimos esto. Entonces, a mí me parece que lo que hay que controlar bien sobre la cuestión de esto es que todo lo que está señalizado desde hace mucho tiempo, hasta dónde pueden llegar los autos, o la gente que en realidad va a tomar mate, hasta dónde se puede quedar. No ceder el lugar para otro lado, porque si vos cedés los lugares, te vas a encontrar con grandes pozos también y ahí abajo, obviamente, que no es, digamos que vos te caés ahí nomás, o sea, tenés muchos metros. La barranca está complicada, ¿no? Sí, 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 tenés complicaciones ahí, obviamente, sí. Boco establece el proyecto durante un periodo de tiempo de 13 hasta la noche, ¿no? 13 horas, perdón, hasta la noche. Sí, lo que está planteado es sábado, domingos y feriados, de 13 a 24, de manera experimental y transitoria, por 6 meses. A ver, esto es un problema de convivencia, fundamentalmente, ¿no? Es decir, entre vos que sos un habitante que compraste un terreno en algún momento, lo heredaste sobre la barranca del río y que venís mal acostumbrado, porque Baigorria, cuando vos te fuiste a vivir ahí, tenía, qué sé yo, 20.000 habitantes y no iba nadie. Hoy Baigorria supera seguramente los 70.000 habitantes, entonces hay un montón de gente que, como no puede ir a pasear, no puede ir de vacaciones, ni se quiere ir a Rosario, como hablaba Graciela esta mañana, es decir, ¿qué dice? Bueno, vivo en Baigorria, agarro la bicicleta, agarro el auto, el sillón, la heladerita, y me voy a mirar el río a disfrutar del paisaje que tenemos y de la costa que tenemos en Granadero, Baigorria. Bien, y hoy se complica porque hace unas semanas atrás, Inspección General dispuso que, antes se estacionaba a 45 grados, bueno, ahora dispuso que se estacione paralelo a la línea de circulación de la calle, paralelo al cordón de la vereda. ¿Eso qué llevó? A esto que planteaba Graciela también la semana pasada, que al quedar estacionado, auto con auto, prácticamente tocando paragolpe con paragolpe, vos que venís con el sillón y querés sentarte a tomar mate contra el río, no podés hacerlo porque los autos no te dejan pasar. Y se complica también eso porque muchas de las personas que terminan estacionando ahí son o los que cruzaron al complejo de enfrente de la isla o los que están estacionados en la guardería náutica de la esquina. Entonces, no te quiero hacer nombres para que después no me cobren la publicidad a mí y las autoridades del canal. Pero, entonces, acá tenemos que encontrar una solución que propuso Graciela, transitoria, ¿no? Por 6 meses para evaluar si funciona o no funciona, si mejora o no mejora, en qué se puede mejorar, qué se puede hacer mejor. Y que dentro de 6 meses nos juntemos el Consejo Municipal, la Intendencia, con los funcionarios que tenga la Municipalidad y los vecinos. Entonces, y entre todos veamos, ¿no? Cómo podemos ir ordenando todo esto. Y mientras tanto también habría que, bueno, recomendar, ¿no? Uno que ha estado trabajando en la Municipalidad en algunas temporadas, que, bueno, que las áreas específicas tienen un trabajo que hacer ahí, ¿no? Si se trabaja bien desde las áreas municipales, todos estos temas se van resolviendo, se van ordenando. O sea, pero hace falta diálogo, hace falta hablar, hace falta estar, ¿no? Y, bueno, los casos que correspondieran, bueno, si hay que aplicar alguna sanción, pero tiene que ser la última instancia el buscar aplicar una sanción, porque esto no busca que sea una herramienta recaudatoria de la Municipalidad, sino lo que busca es que tenemos que encontrar un mecanismo para convivir todos, ¿no? Los que viven sobre la barranca y los vecinos de Baigorra, que no tenemos el privilegio de vivir sobre la barranca, pero que tenemos el derecho también a disfrutar del paisaje y del panorama y del entorno. Gracias al proyecto, entonces, prevé que no se puede estacionar, ¿tampoco circular en ese determinado uso horario y esos tres días por la avenida Costanera? Claro, no puede estacionar ni siquiera circular con los autos por el lugar. Es decir, estacionar en forma perpendicular en las calles que terminan, que desembocan sobre la Costanera, vendría a ser. Eso sí, eso se puede hacer, pero no hay. Claro. No. Yo estuve el otro día, la semana pasada, estuve en el lugar. La verdad que la gente cuando planteaba la situación del reclamo, uno por ahí lo puede escuchar, pero no sabía bien cómo estaba todo, ¿no? Porque uno a veces no va siempre a los lugares. Pero sí me tocó, tres de la tarde fui ahí y me encuentro con que había todo autoestacionado, estacionado en filas y la gente que iba a tomar mate estaba del otro lado, o sea, de los vecinos, digamos. De la parte donde están los vecinos. Claro. Y obviamente que los vecinos ahí se pueden quejar y yo entiendo que para ellos es un inconveniente, ¿no? Pero te digo, algo muy tranquilo, muy bien los chicos tomando mate, grupos de chicas jugando a las cartas, mamás con criaturas ahí sentados, pero los veía todo del lado del frente, digamos. ¿Vos salís de tu casa y te encontrás con gente en la puerta de tu casa, digamos? Antes no, antes lo tenías al frente, entonces eso no molestaba tampoco. Claro. Pero bueno, tener un estacionamiento, obviamente, que es una dificultad para todos. Claro. Qué difícil encontrar el punto justo, Boco, en la convivencia ciudadana, entre todos los que disfrutan del río, de la costa, los vecinos que tienen que vivir en el lugar, qué difícil, ¿no? Es complejo y sabemos que es complejo, ¿no? Porque las relaciones humanas son complejas, somos complicados nosotros, ¿no? Los seres humanos. Pero bueno, todo se ha logrado solucionar siempre, lo que hace falta es poner voluntad a todos. Todos vamos a tener que ceder algo, todos vamos a tener que sacrificar algo, y bueno, hasta que encontremos algo que, bueno, nos deje más o menos satisfecho a todos, que es un poco lo que pone Graciela en el proyecto, ¿no? Es decir, no sabemos si este es el mejor proyecto, no sabemos si es la mejor solución, pero tampoco podemos seguir sin hacer nada, que es por lo que se le reclamaba al presidente del consejo la semana pasada, una sesión extraordinaria, que al final no habilitó. ¿Por qué? Porque ahora cierra el consejo, medida que no acompañamos, que no estamos de acuerdo en que se haya cerrado completamente el consejo, que no se pueda atender al público, y hasta que no se vuelva a sesionar en el mes de marzo, se termina el verano, o sea, y mientras tanto sigue estando el problema y es como que estamos, ¿no?, metiendo abajo de la alfombra lo que barrimos. Entonces, es importante esto y es importante, bueno, esto que vos publicaste un adelanto el otro día, que se estaría estudiando en el Ejecutivo Municipal, por decreto sacar algún tipo de restricción también al estacionamiento. Bueno, celebramos que estén pensando una solución, porque, a ver, el vecino te reclama y vos estás para eso, ¿no?, para atender el reclamo. Después, bueno, obviamente hay que encontrar la mejor solución, cosa que es compleja en esa situación, pero algo tenemos que hacer, no podemos seguir sin hacer nada. Hay que debatirlo, Graciela, modificarlo, introducirle lo que se crea más conveniente, pero indiscutiblemente hay que avanzar sobre algún proyecto, ¿no? Sí, aparte de esto, es un beneficio para todos los vaigorrienses, y me parece que uno tiene que pensar en la gente, ¿no?, y uno actúa en esto, ¿no?, lo que la gente te viene a reclamar. Entonces, pensemos todos juntos, compartamos entre todos a ver qué se puede cambiar o modificar, y bueno, y salir para adelante con esto. Bien, hablaba del destacamento de que está enfrente el famoso puerto allí, eso es jurisdicción de Bayloria, ¿no?, Boco, porque mucha gente decía, no, lo que está enfrente no pertenece a Santa Fe, son de Entre Ríos, tiene que legislar la legislatura entrerriana. Para nada, esa isla pertenece a Granero Bayloria, está ya establecido, está dado por la provincia de Santa Fe, o sea que ya se terminó la discusión que había, a lo mejor, 20 años atrás, a quién pertenecía. Eso se modificó con la estructura del puente Tercero Victoria, ¿no? No, 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 cuando se terminaron de definir bien los límites, porque había una vieja discusión, porque en su momento el límite lo daba el canal. Entonces, la discusión que se daba, pero eran los límites del canal viejo. Cuando se corre el canal para este lado, algunos armaron ahí el ruido que decían que el límite seguía siendo el canal nuevo. No, no, no se había corrido, seguía siendo el límite del canal viejo. Entonces, eso ya está zanjada, esa discusión, hace muchos años. Esto es jurisdicción de Bayloria, y además Bayloria también tiene el poder de policía municipal sobre la isla. Sobre la isla también, ¿no? Entonces también se debería controlar el tema ruidos, porque también los vecinos ahí le planteaban a Graciela la semana pasada, que bueno, cuando ponen la música, todo lo que da ahí en el parador que está enfrente, bueno, también se les complica a los vecinos el descanso, se les complica a veces poder hablar entre ellos, se les complica poder mirar la televisión en la casa. Bueno, son temas, esto, ¿no? De la naturaleza, de las relaciones humanas que estábamos hablando, que hay que abordar, ¿no? O sea, la municipalidad tiene el poder de policía, porque la municipalidad concesionó el parador, la municipalidad concesionó las cabañas que están enfrente. Entonces, tiene el poder para controlar. Lo que estamos en el fondo planteando acá, no como un reclamo, sino como un planteo, que trasladando el planteo de los vecinos, es que, bueno, a ver cómo encontramos una solución que deje a la mayor cantidad de vecinos conforme. Gracias por estar aquí, a los dos muy amables. No, gracias a vos, Ariel. Gracias a vos, Ariel. La palabra de Graciela Bordón y Víctor Bocco, bueno, habrá que esperar a marzo entonces, Graciela, ¿no? Sí, ahora tenemos que esperar a marzo. Bien. Sí. ¿No hay notificación o se enteraron recién hoy ustedes en cuanto al cierre tanto del edificio como de las sesiones ordinarias del consejo? No, no, no. Nosotros no, yo por lo menos me enteró el día viernes, porque veo el cartel el día viernes. Ah, bien. Así que nosotros regresamos recién el 2 de marzo. Pero hay que ver cuándo en el mes tengamos sesión. Sesión. Ustedes ya pidieron una para tratar justamente lo más rápidamente posible este proyecto. Sí. Bueno, déjame pasar un aviso, Marín. Pase. Vamos a seguir trabajando, la concejal va a seguir andando por las calles de Baigorria, así que cualquier inquietud, o se comunican con ellas, se comunican con cualquiera de nosotros, y bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer en el mientras tanto desde la vereda. Bien, gracias, ¿eh? No, gracias. La palabra de la concejal Graciela Bordón junto con Víctor Bocco, su equipo de trabajo, aquí sobre el tema, la agenda instalada para debatir qué se hace, cómo se regula el estacionamiento sobre la avenida Costanera. Gracias. 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 Gracias.